Bien, pues seguimos en esta segunda parte del ejercicio número 6 que hemos dedicado a la función sí y vamos a hacer otra demostración de cómo se puede utilizar la función sí. Para eso, como siempre, nos vamos a hacer nuestro recorte y nos vamos a ir a Excel y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en una hojita nueva poder utilizar esta función sí. En este supuesto, o en esta segunda parte del ejercicio número 6, lo que se nos pide es lo siguiente. Tenemos unos nombres de unos estudiantes que son concretamente Alberto Pina, Isabel López, tenemos a Arturo Blanco, a Margarita Valdez, a Ramón Siruela y a Esther García. ¡Mmm! Esto del... me lleva loco. Esther García. Perfecto. Bueno, vamos a poner mayúsculas para que nos quede bien. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, les vamos a dar a ajustar texto para que todos nos entren dentro de lo que es la casilla correspondiente. Le vamos a dar casillas a todos, los vamos a central, en lo horizontal y en lo vertical. Perfecto. Y el nombre también con la característica que le vamos a dar el fondo azul que ya conocemos y el texto blanco y también lo vamos a centrar horizontal y verticalmente. Fíjate que yo para subirle un poquito lo que es el tamaño para que se vea mejor, pues le doy, fíjate, puedo señalar aquí, aquí, pero si lo doy aquí, sombrío toda la... Vale, pues a partir de aquí tenemos ¿qué? Tenemos lo que es trabajo, si han hecho el trabajo o no han hecho el trabajo, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos la nota del examen. La nota del examen. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo un poquito más amplio. Cogemos lo que es la nota del examen y el trabajo. Perfecto. Y tenemos que... Y aquí vuelvo a decirte lo de siempre. Es muy importante, muy importante, que no cometamos ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque si cometemos el menor tipo de error, nos vamos a encontrar en que no va a funcionar. ¿Y qué me refiero con un error? Pues mira, yo por ejemplo he puesto sí y lo he arrastrado para que sean todos exactamente iguales. Lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer es poner un punto, poner un espacio, sobre todo lo que más la gente se equivoca son con los espacios, porque claro, los espacios no los ves y dices ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Y claro, y luego te das cuenta de que realmente te faltaba el espacio y entonces claro, cuando lo eliminas vuelve a funcionar. Ahora de todas formas, ahora luego lo haremos una prueba y lo volveré a explicar, pero muchas veces nos volvemos prácticamente locos cuando no hay lugar. Bueno, pues aquí tenemos las personas que han hecho los exámenes y las personas que, bueno, y las notas de cada uno de ellos. ¿Veis? Podemos centrarlos, tenemos que sí que han hecho el examen y aquellos que no han hecho el examen. ¿Y cuál es la característica? Bueno, la característica de este ejercicio es que nos dicen que la nota del examen con trabajo se aumenta en un punto. Es decir, tenemos la nota con examen, nota examen con trabajo, nota examen con trabajo, pues eso nos aumenta en qué? Nos aumenta en un punto. Vamos a darle el formato que teníamos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ajustar para que nos salga. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí lo que nos quieren decir es algo tan sencillo como, si se ha hecho el trabajo, la nota aumentará en un punto y si no, quedará exactamente igual. Por lo tanto, nuestra función sí, dentro de las funciones lógicas, ¿qué tenemos que decir? Pues si esta casilla es igual y aquí, fíjate que es muy importante, pero muy importante que lo escribamos exactamente igual. Es igual así, con acento. Fíjate que hay que hacerlo muy bien. Ya nos sale que es verdadero, pues entonces, ¿qué tendrá? Tendrá la nota del examen más un punto. Y si no, ¿qué tendrá? Bueno, pues se quedará con la nota del examen. Perfecto, pues entonces, ¿qué ocurre? Como Alberto Pina sí que ha hecho lo que es el trabajo, pues el 4,5 se convierte en un 5,5. Isabel de 8 pasa 9, Arturo Blanco se queda con su nota porque no ha hecho el trabajo, Margarita Valdés continúa, Ramón Siruel así y Esther García, como no lo ha hecho, pues se queda exactamente con su nota y no mejora nada. Luego tenemos que, tenemos la nota de ejercicios. Bueno, pues en la nota de ejercicios lo que nos viene a decir es que estas son las notas que tenemos. Tenemos 8,725, 8,3, tenemos un 6,1, un 9,5, un 5,4 y un 4,1. Perfecto. Bueno, pues estas son las notas que tenemos dentro de lo que son los ejercicios y ahora, bueno, lo arreglo, le coloco los bordes para que todo quede perfecto y ahora me encuentro con la situación que tengo que calcular la media. Voy a darle a todos estos un poquito más de amplitud porque si no lo veo ahí todo muy pegado. Vale, bueno, pues ahora vamos a calcular la media, pero la media tiene una característica, es que la media, bueno, pues nos vamos a encontrar con qué. Pues mira, en la media tenemos un requisito que nos dicen desde lo que es el ejercicio, que nos viene a decir que, bueno, pues que la nota mínima para media es 4. Eso quiere decir que todos aquellos que en el examen hayan obtenido menos de un 4 ya directamente quedarán suspendidos. Concretamente, ¿quiénes son? Pues serán estos dos de aquí porque ya no llegaron al 4, por lo tanto ya están suspendidos. Y lo que ocurrirá será lo siguiente. Bueno, pues que tenemos que ver que el valor del examen es un 70% y el valor del ejercicio será un 30%. Bueno, pues ¿cuál es la condición lógica? Pues mira, si vamos a ver cuál es la función, la condición lógica, ya nos dicen que, que si la nota del examen es menor, es menor, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es menor. Si la nota del examen, es decir, si C4, la nota del examen es menor que 4, entonces automáticamente ¿con qué se quedarán? Se quedarán con la nota del examen. Es decir, bueno, se quedarían ya directamente en este caso concreto, para que lo veamos, la nota del examen es un 4,5, por lo tanto es falso, por lo tanto no será verdadero. Este hombre, ¿qué tendrá? Bueno, pues tendrá que lo que es la nota del examen con trabajo computará en un 70%, computará en un 70%, más la nota de los ejercicios computará en un 30%. Es decir, lo que estamos haciendo es que estamos colocando las notas. En matemáticas siempre tiene preferencia la multiplicación sobre la suma, está bien calculado, pero yo siempre soy partidario porque no cuesta nada de colocar unos paréntesis y así, bueno, pues tampoco nos van a dar ningún premio por saber más matemáticas. Pero sí que es importante que tengamos que primero tiene que multiplicar y que luego tiene que rehacer el cálculo correspondiente. Vale, haciéndolo bien, que aquí he puesto el que no correspondía. Perfecto. ¿Veis? Pues aquí ya tengo lo que son las notas. Y en un momento ya aquellas personas que realmente, por ejemplo, fíjate, la nota de, bueno, los que han sacado, quitando estos dos que ya se quedan con su nota, los demás, ¿qué ocurren? Bueno, hombre, pues nos podríamos encontrar con que Arturo Blanco podría haber mejorado si hubiera hecho el trabajo. No ha hecho el trabajo, pero ha aprobado los dos exámenes con un 5 pelado. Vale, pues entonces le queda que, bueno, perdón, un 5, ¿no? Un 5 y un 6,1 en la nota de ejercicios, pues entonces le ha aumentado la nota a 5,33. Y ahora, al final, bueno, tenemos la recuperación. Vamos a hacer la recuperación, que la recuperación es tan sencilla como decir, mira, pues vamos a ver si tenemos aquí la recuperación. Vamos a coger un sí y vamos a decir que, bueno, pues que si la nota es menor que 5, pues entonces sí que tendrán que hacer la recuperación. Y en caso contrario, bueno, pues utilizaremos comillas, comillas, que nos viene a decir que, bueno, pues comillas, comillas, es el símbolo de casilla vacía. Es decir, no tiene que aparecer absolutamente nada. Como este primer hombre está aprobado, no aparecerá nada y solamente aparecerá recuperación y recuperación en los dos últimos estudiantes, que son los que han sacado unas notas inferiores a lo que es el 5. Bueno, pues fíjate que, en definitiva, estamos diciendo que, pues una condición lógica, si han hecho el trabajo que de en vez de un 4,5 pasen a un 5,5 y la segunda condición lógica es que para poder tienen que tener más que un 4 en lo que es el examen. Concretamente, pues por ejemplo, Alberto Pina sí que entra porque tiene un 4,5 y acaba teniendo un 6,25. En cambio, por ejemplo, pues Ramón Siruela se queda con sus 3,75 y tiene que hacer la recuperación porque no ha sido capaz de obtener lo que es el resultado suficiente para no tener que hacer lo que es la recuperación. Perfecto, pues esta es la segunda parte del ejercicio que estamos destinando, el ejercicio número 6 que estamos destinando a lo que es la función sí, ¿vale? Y vamos a acabar esta segunda parte, bueno, pues con un ejercicio muy sencillito, ¿vale? Que viene a decirnos lo siguiente, ¿veis? Pues bueno, vamos a hacer un nuevo recorte, vamos a recortar todo aquello que yo quiera saber y lo que hago es que, bueno, esto simplemente vamos a hacerlo en una hoja nueva, le vamos a dar pegar, bueno, y aquí tenemos que, pues mira, vamos a ver, esta es fácil si lo haces con un poquito de previsión, ¿vale? Mira, pues primero que nada tenemos pregunta, tenemos alternativas, tenemos la respuesta, tenemos la respuesta, tenemos la respuesta correcta, y tenemos la puntuación, puntuación, perfecto, muy bien, bueno, pues esta de aquí la vamos a poner, ¿cómo? la vamos a poner aquí ordenada, y esto de aquí es respuesta, respuesta, perfecto, vale, las vamos a coger, las vamos a poner en fondo azul, con texto en blanco, centramos arriba y abajo, y como siempre, le vamos a dar un formato un poquito más grande, y un poquito de zoom para que se pueda apreciar mejor, vale, pues entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí, fíjate que tenemos que tener claro que, bueno, pues aquí tenemos las alternativas, por ejemplo, 16, 4, 8, tenemos verdadero, tenemos falso, y tenemos verdadero y falso, fíjate que esta de aquí la podemos sombrear y arrastrar, para que nos salga otra vez verdadero y falso, y aquí en la última tenemos 1,47 megabytes, 4,7 gigabytes, y 700 megas, y ¿por qué empiezo por aquí? Bueno, pues empiezo por aquí, porque fíjate, que ahora voy a tener que coger y ir, combinando lo que son las celdas, por ejemplo, sé que la primera es una combinación de esta de aquí, por lo tanto la combino, la respuesta será una combinación de estas de aquí, y estas las puedo arrastrar, porque también sé que van a ser una combinación, esta de aquí va a ser una combinación, estas de aquí también las puedo combinar, y arrastro, porque estas de aquí también van a serlo, combino, y aquí lo que hago, estas dos las combino también, y arrastro, para poder hacerlo de una forma más rápida, aquí combino, este habría que actualizarlo, pero nos sirve sobre todo, porque aquí lo importante, es saber cómo funciona, bueno, pues entonces, primero que nada, ¿qué tenemos? mira, pues ahora tenemos, lo que es, mira, voy a empezar, pues, por escribir las personas, ¿cuántos bits hay en un byte? bueno, pues tenemos, ¿cuántos bits hay en un byte? la vamos a ajustar texto, para que nos tenga dentro, ¿cuántos bits hay en un byte? la segunda pregunta, es el disco duro, es una parte de la UCP, el disco duro, es una parte de la UCP, pues también vamos a hacer lo mismo, la voy a ajustar, para que me quede dentro, y la voy a hacer un poquito más grande, por claro, perfecto, y ahí tengo verdadero y falso, y si lo quiero hacer un poquito mejor, pues tendría aquí, no, ahí, lo voy a dejar aquí, tendría que hacer desde aquí, un poquito más grande verdadero, o un poquito más bajo, más falso, verdadero, ¿vale? pero bueno, bien, podemos ir corrigiendo algún error, pero en principio, está claro, las impresuras de inyección de tinta, funcionan con tóner, las impresoras de inyección de tinta, funcionan con tóner, vale, pues le vamos a dar aquí también, para ajustar el texto, vamos a hacerlo un poquillo más grande, más grande incluso, las impresoras funcionan, y aquí tenemos que, por último, nos dice que, la capacidad de un DVD, y aquí tenemos que, la capacidad de un DVD, es, de una capa SD, bueno, pues entonces, vale, aquí tenemos la pregunta, ajustamos también el texto, para que quede, vale, lo vamos a hacer un poquito más grande, muy bien, y aquí tenemos, que, bueno, aquí tenemos las preguntas, estas de aquí, las vamos a centrar, para que quede un poquillo más bonito, y aquí tenemos la respuesta correcta, ¿cuántos bits hay en un byte? Serían 8, ¿el disco duro es una parte de la unidad central? Pues evidentemente falso, ¿la impresora de inyección de tinta, funcionan con tóner? Pues la respuesta también es falso, y aquí sí que hay que tener mucho cuidado, dice, la capacidad de un DVD, de una capa, es de, pues 4,7, mira, casi, para evitar errores, le voy a dar a copiar, y aquí, le voy a dar a pegar, perfecto, bueno, pues ahora podemos hacer, lo siguiente, es decir, bueno, vamos a ver que, vamos a ver una cosa, que también es interesante, y es una función que tenemos aquí en datos, que está muy bien, y que puede ser un gran colofón para este ejercicio, mira, aquí tenemos lo que es la función de validación de datos, ¿veis? Y la validación de datos, lo que podemos hacer es que solamente se puedan elegir los de esta lista de aquí, ¿veis? De tal manera que cuando el alumno vaya a contestar, pues por ejemplo, solamente pueda contestar esas llamadas que tenemos ahí, aquí vamos a hacer lo mismo, me voy a ir a la función de validación de datos, me voy a lista, y la lista, el origen que tenemos, es verdadero o falso, de tal forma, veis que aquí aparece un triángulo, donde solamente se puede contestar verdadero o falso, y aquí abajo, pues voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a ir a validación de datos, me voy a ir a lista, y le voy a decir que el origen tiene que ser entre este y este, es decir, solamente puede ser o verdadero o falso, por ejemplo, verdadero, y aquí encima, pues voy a ponerle falso, cuando salen los cuadrodillos, acuérdate que es que la columna es demasiado, voy a hacer una cosa, la voy a centrar, inicio, lo centramos también así, y esto de aquí, también lo vamos a centrar, perfecto, y aquí volvemos al mismo, bueno, pues me vengo aquí a datos, me voy a validación de datos, y dentro de validación de datos, lo que hago es que cojo, pues cualquiera de estos valores, es decir, cogemos aquí una lista, y sabemos que esa lista, solamente puede ser estos de aquí, hay un ejercicio para la validación de datos, por lo tanto, no te apures, que te lo explicaré perfectamente, bueno, y ahora tenemos que ver la puntuación, pues mira, la puntuación es muy sencilla, porque en la puntuación, ¿qué estamos haciendo? pues estamos haciendo un sí, que sería, pues una función, en la cual decimos, que si esta de aquí, la respuesta, es igual, es igual, a lo que es la respuesta correcta, por ejemplo, le vamos a dar, 2,5 puntos, le vamos a dar, 2,5 puntos, en cambio, si es falso, va a tener un 0, perfecto, muy bien, no sé si arrastrando, me saldría, no, no me va a saltar, porque están combinadas, tengo que ir una a una, aquí es lo mismo, le decimos que sí, esta es igual, a la respuesta correcta, que la tenemos, ¿dónde? que la tenemos aquí, entonces, le vamos a dar, 2,5 puntos, y si no, le daremos, ¿qué? le daremos 0, perfecto, aquí, exactamente lo mismo, f de x, diremos que sí, esta es igual, a la respuesta correcta, le vamos a dar, 2,5 puntos, y si no, pues le daremos 0, y por último, pues lo mismo, es decir, bueno, pues tenemos que, tenemos que si, esta es igual, a esta de aquí, pues entonces, le vamos a dar, 2,5 puntos, y si no, pues 0, le damos a aceptar, perfecto, y ahora, vamos a comprobarlo, si aquí yo, por ejemplo, pusiera un 8, tendría 2,5 puntos, si pongo falso, 2,5, si pongo falso, 2,5, y aquí, si pongo la respuesta correcta, que es, 4,7 gigas, 2,5, como aquí tengo, definitivamente, lo que es la nota, pues la nota, simplemente, lo que tengo que hacer, es, bueno, la nota la voy a poner aquí, y ahora te explicaré por qué, la nota la voy a poner aquí, y aquí, lo que voy a decir, es que me sume, todos los cuadraditos, que tenemos, con la nota, perfecto, por lo tanto, si una persona contestase, todas las respuestas correctas, tendría un 10, y nota, bueno, pues simplemente, a nota, le vamos a dar, lo que es el formato, de lo que es, bueno, de lo que es el, lo que tenemos en la cabecera, por último, que tendríamos que hacer, pues algo muy sencillo, que es coger, la respuesta correcta, y la tenemos que, ocultar, veis, ocultar, es que podemos ocultar, una determinada, una determinada columna, y en todo, el alumno aquí, ya no sabe, vale, ya no sabe, lo que, lo que está obteniendo, simplemente, por qué, o no ve, lo que es la respuesta correcta, ¿veis? Pero si él pone, la respuesta correcta, que es 8, automáticamente, le daría, 2,5 puntos, ¿correctos? Bueno, pues esto es el ejercicio, 6, que hemos dedicado, y hemos dividido en dos partes, a lo que es el, lo hemos dedicado, a lo que es la función sí, y bueno, has tenido diferentes aplicaciones, la función sí, y la que veremos a continuación, que es la función buscar, son las funciones más importantes de Excel, por lo tanto, sí que me gustaría que por favor, que te concentres, en estas dos funciones, porque son las que te pueden, ayudar muchísimo más, bueno, pues esto ha sido todo, te estuvo contigo, Juan Azuara, de Recetas de Marketing, y nos vemos, en el vídeo siguiente.